Bienvenidos a Hablando de Seguridad, soy Gustavo Aldegani con la mejor información para la buena toma de decisiones. Hoy estamos nuevamente con Juan Marino, especialista en ciberseguridad de Cisco. Bienvenido nuevamente Juan, como siempre es un gusto tenerte acá. Y bueno, tenemos el informe, el informe Cisco, ya es el número 11. Exacto, sí. El informe Cisco es uno de los más esperados por los tomadores de decisiones en seguridad informática y el primero del año creo que es el más esperado de todos. Y la verdad que me llamó poderosamente la atención la incorporación de un punto que es el tema costos. El tema de costos es una cosa que siempre fue una nebulosa, el costo de la seguridad o de la inseguridad informática ante cualquier tipo de incidente. ¿Puedes contarnos un poco cuáles fueron los resultados del informe? Sí, es un dato, Gustavo, muy bien recibido por todos. A mí me sucede en conversaciones que tengo con clientes a diario, me ha pasado, un presidente de una entidad de la salud me dice bueno, pero ¿cuánto debería invertir en seguridad? O sea, ¿cuál es el costo de una brecha? Y esa respuesta es difícil de dar. En este informe aparece por primera vez esta cuantificación, donde la mitad de los ataques percibidos por las empresas encuestadas que son, estamos hablando de un muestreo, una población de miles, son 3.500 ejecutivos encuestados de empresas Fortune 500 y empresas no tan grandes de todas las geografías, incluido Argentina, Chile, Colombia, etc. Dicen que la mitad de los ataques percibidos el costo supera los 500.000 dólares. Al menos 500.000 dólares de pérdidas directas, de oportunidad y otras difíciles de cuantificar como es la reputación. Sí, sí, el impacto reputacional también es un componente de este cálculo del costo total de propiedad del impacto. Es un tema fantástico y es excelente que tengamos estos primeros números razonablemente confiables con un muestreo razonablemente completo porque en el momento de pedir un presupuesto de seguridad informática o sea, resulta bastante difícil decirle a la gente de finanzas, mirá, yo voy a invertir tanto porque espero no perder tanto por determinado nivel de impacto. Así que realmente excelente, muchas gracias, son muchos los que te van a agradecer del tema del gremio. Ahora, me llamó poderosamente la atención otra punta que es una parte bastante más técnica en la cual estamos también bastante alineados que es el tema del malware y determinados tipos de malware pero que tienen capacidad de inscripción en sí mismo. Esto genera una dificultad en cuanto a la identificación y a la detección bastante grande para herramientas convencionales. ¿Cómo están atacando ese tema? Mirá, hay varios elementos interesantes que se ven y con mucho soporte de datos en este reporte. Acá estamos hablando de una lucha entre los atacantes y los defensores, ¿no? Sí, sí, es una carrera. Exactamente, ¿no? Y pareciera que hasta los atacantes tienen la ventaja porque se mueven muy rápido y hemos analizado 400.000 muestras de malware. Bien. Que esto es una cantidad que si uno ve en una curva es un crecimiento impresionante en la cantidad de muestras nuevas de malware por mes. De todas esas muestras, hoy estamos en un dato alarmante que el 70% de esas 400.000 muestras de malware utiliza encripción como parte de la ejecución del ataque. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un malware genera una conexión command and control para desarrollar su ataque, ¿no? En el caso de un ransomware, por ejemplo, esa conexión sale mascarada dentro de tráfico encriptado. Bien. Y esto desafía a todos los mecanismos de seguridad que han venido construyendo con mucho esfuerzo las organizaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que sea identificación convencional, detección convencional y algoritmos heurísticos convencionales se quedaron atrás. Claro. Entonces esto obliga a replantear las estrategias de defensa donde además de todas esas barreras de seguridad que han implementado las organizaciones, ahora necesitan no empezar a abrir todo el tráfico porque son escala y la tendencia es que todo va a estar cifrado, sino empezar a incorporar formas de detectar comportamientos sospechosos. Y ahí viene el tercer punto, ¿no? Que has visto y que creo que es uno en particular que te resuena mucho porque siempre te escucho hablando... Es un sistema de inteligencia artificial, pero ¿cómo bajarlo al mundo real? Exacto. ¿Arrancamos por Machine Learning? ¿Arrancamos por alguna otra alternativa? O sea, ¿por dónde arrancamos? Lo que estamos escuchando del mercado es que hay una avidez por adoptar tecnologías de Machine Learning, de inteligencia artificial. Ahora esto hay que entenderlo bien. No significa que las organizaciones se estén armando de tecnologías on-premise para hacer eso, sino empezar a ver los proveedores de seguridad, qué capacidades de Machine Learning y de Big Data, inteligencia artificial, tienen como parte de su arquitectura de seguridad. Porque hoy en día cualquier producto que uno implementa en la red ya no funciona solo o aislado del mundo, sino que depende de una nube de inteligencia. Y esa inteligencia es la que va a poder procesar grandes volúmenes de información y empezar a detectar comportamientos. Pero también, en la medida que hablamos de la red, que hoy más que dispositivos de seguridad tenemos que ver la propia red como un gran elemento de seguridad, necesitamos nutrir esa red de una capacidad que nosotros la llamamos intuitiva. O sea, dotar a la red de esa característica única de los humanos, que es la intuición, para poder advertir de lo que se desvíe de lo normal. Aprender de cosas nuevas. En términos de seguridad, poder detectar no solo lo malo conocido, sino lo desconocido, sospechoso, o inclusive lo que ni siquiera sabemos que era malo, pero que empieza a ser un desvío del comportamiento normal. Ese tipo de análisis se basa especialmente en técnicas de Machine Learning y estamos viendo que las empresas, como ven que no les alcanza con lo que han montado, empiezan a confiar su estrategia de seguridad en ese tipo de capacidades. Muy bien. Como siempre ha sido un gusto hablar con vos, Juan. Esto fue hablando de seguridad y síganos por las redes sociales. ¡Gracias!